Me encanta esta cartera, pero muy cara. No la voy a poder comprar. Ay, ¿ahora qué puedo hacer? Ay, me encanta esta cartera. Internet que todos lo saben. Hagamos magia. ¿Dónde puedo conseguir una cartera así, pero más barata? Wow, compra online, usa. Importa tu producto de Estados Unidos. Está cerca. Iré para que me enseñen a importar. Hola, estoy buscando un producto. ¿Tú me enseñas a buscarlo e importarlo? Sí, claro, yo la puedo ayudar. ¿Esa es la cartera que le gusta? Sí, esa es, esa es. Esa es la cartera que quiero importar. Hola, vengo a recoger mi paquete y me enviaron un correo que ya estaba en su almacén. Estoy muy feliz y ansiosa a la vez. Qué hermosa cartera y me salió mucho más económico importarla de Estados Unidos. Me encanta. Estoy muy feliz y contenta. Muchas gracias, Patric. Chao. Volveré a importar pronto.